Aprobar las pulguitas. ¿No hay que ir a la izquierda? Sí, pero así es. ¿Y todas? ¿Y todas? Sí, a todos los chavos españoles son 20. ¡Vale! ¡Mía! ¡Ey! Este tren parece que a la llegada a la estación pues ha tenido un problema a la hora de frenar y fundamentalmente pues hemos tenido muchos pacientes con una situación un poco de estrés, con crisis de ansiedad y luego pacientes fundamentalmente con contusiones, consecuencia de que eran pacientes que estaban en las escaleras pendientes de salir del tren. Entonces fundamentalmente las patologías han sido relacionadas con traumatismos y relacionadas con estas situaciones de crisis de ansiedad. Ha sido un balance aparatoso en cuanto a número de personas aunque parece que no muy grave en cuanto a los daños que han sufrido. El problema es que el tren ha entrado en la estación despacio, realmente están hablando de una velocidad de unos 5 km hora pero al dar un topetazo en el último momento cuando la gente está de pie en un tren de dos alturas pues ha caído la gente y esa ha sido la mayoría de los accidentados. El golpearse incluso cayendo en altura desde el segundo piso hasta el primero. Iros, iros. Iros, iros. Iros.